Ahora sí, estamos en condiciones de recibirla. Es un placer ya, por segunda vez consecutiva en estos últimos días, la tenemos acá, todita, todita para nosotros. Bienvenida, Virginia. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Rosita. Re contra feliz. La verdad, por muchas razones, me encanta estar acá, verlas a ustedes, equipo fantástico. Venir con mi ahijado Gabrielito, de 11, y Mariana, amiga querida, como dijiste, desde los Reartes. Y también porque estábamos acá charlando con Zoe, que nos vamos a ir a ver juntas a Pedro Aznar al Colón. Así que estamos así, re felices. Mirá, si no fuera, porque me voy a tomar un descansito, me voy en el baúl del coche. El que pueda, no se lo pierda. En el Colón está habiendo, además, otros cantantes populares. Y bueno, es una combinación perfecta. El cantante preferido con el Colón. Y el tema de hoy es todo un tema. Consulté con mi inconsciente, y el título que tiró es así de fuerte. De espiadados consigo mismos, sí. Y gracias por quienes hacen las preguntas, porque hay veces en que, como hoy, dos preguntas confluyen de cierta manera. Y me gustaría poner el eje aquí, porque hay un punto en nuestra cultura, hoy, en febrero de 2019, para la gente del futuro que escuche, sepan que en este momento de la historia, que es un momento álgido, están pasando muchas cosas en todos los países, el movimiento de lo femenino, por ejemplo. Y también hay un movimiento muy importante en muchas otras líneas. Por ejemplo, está cambiando el concepto de lo que es vejez. Ya podemos hablar de eso en otra columna, lo podemos anotar, Andreita, con tu prodigiosa memoria. El concepto de lo que es pareja, el concepto de lo que es ser feliz. Y entre todas esas cosas, el concepto de lo que es cómo uno se trata a uno mismo. Y ahí vamos a tener que introducir esa palabra que hemos pronunciado la otra vez, cha-chan, cha-chan, la línea delgada que une la disciplina con el ser despiadado consigo mismo. Entonces, lo que plantean los chicos que hoy han participado con sus preguntas, es cómo hacer para no caer en un automaltrato, y una autoexigencia que se produce en nuestra cultura. En nuestra cultura hay el síndrome del quemado. Se le llama burn-out. El burn-out lo viven sobre todo la gente que ejerce profesiones de servicio. Pero también lo padecen estudiantes. Los mejores estudiantes llegan quemados al examen porque hemos aprendido una disciplina feroz. También lo que antes se le llamaba submenage. Y es una gran palabra porque es un sobreuso de sí mismo. Y por otro lado, si no está eso, está lo laxo. Entonces hay una educación laxa donde el chico tiene que ir según su crecimiento y donde hay un atisbo de disciplina. Es como si fuera, Dios mío, no me toquen la libertad y el ser del niño que tiene que desplegarse o el adolescente que tiene que expresarse. Entonces está de un lado el ser despiadado con uno mismo. Y del otro bando está una autoindulgencia que no sirve, que no nos lleva hacia el cumplimiento de nuestro destino. Entonces, lo que quiero proponer en esta columna, porque sé que estoy hablándole a personas que buscan trabajar sobre sí. Yo sé que esta columna no es para el que quiere escuchar radio nada más. Nuestros escuchantes trabajan sobre sí mismos. Y eso a mí es lo que me ha acompañado desde la adolescencia en que supe que existía la psicología transpersonal. No es una psicología que invita a hacer, por ejemplo, terapia los jueves a las 10 de la mañana como tengo yo. Es una psicología para que entre jueves y jueves haya trabajo sobre sí. O sea que uno se va a observar a sí mismo y va a implementar actitudes nuevas. Va a inaugurar actitudes. Quisiera poner eso en letras mayúsculas. Y uno tiene que ser claro respecto de cuando uno está siendo despiadado consigo mismo y también cuando uno está siendo, completaría el título de la columna, a lo mejor ahora improvisando, cuando hay una autoindulgencia excesiva. Autoindulgencia que sería el malentendimiento de la libertad y de la paciencia consigo. Entonces, bueno, la verdad que tenés que hacer lo que sentís. Y la verdad que lo que siento ahora es comerme cinco panqueques con dulce de leche. Bueno, a los que no son de acá, después googlean dulce de leche. Que es un producto argentino, pero también está en Chile y en Uruguay. Y ninguno de los países americanos inventó el dulce de leche. Lamento comunicar. Después lo googlean. En Colombia también, el manjar colombiano. Entonces, el punto es la autoindulgencia de, bueno, practico, practico, pero hoy no, porque la verdad que estoy cansada y la verdad es que estoy sufriendo por esto. Entonces, hoy no estudio, hoy no medito, hoy como cualquier cosa, hoy no salgo a caminar. Entonces, de un lado está el que sale a caminar y hace bicicleta y va al gimnasio y se infarta. Y del otro lado está el que tiene un montón de propósitos y no cumple ninguno. Entonces, ¿qué le pasa a ese? Se frustra. Remito a la columna anterior que está subida al Centro Transpersonal de Buenos Aires. Esto es de la no disciplina y por ende la frustración. Es necesario trazar una línea media en donde uno tenga propósito y donde uno pueda criarse a sí mismo. ¿Cómo es la crianza? Yo elegí no tener hijos en esta vida, pero elegí también en los últimos 10 años criar a un perro que pesa hoy 53 kilos y es muy claro que si uno tiene un perro, en este caso un fila brasilero adoptado, cuando voy a una veterinaria a hacer un estudio, me preguntan, ¿estás al mando del perro? Pues si no, yo no lo atiendo. Porque es un perro peligroso. Es una bestia de 53 kilos. Pero Tao está justo en esa línea media. En la línea media yo lo consiento, pero también es no. Es te levantás, te acostás, te quedás quieto. Y Tao marca mi ritmo, mando yo. Si manda el niño que está en crianza, si manda el perro, lo que fuere, estamos en problemas. Ese perro va a tener una vida limitada, ese niño va a tener una vida tan autoindulgente que no va a poder lograr nada en la vida. Y si es un niño criado, hoy cuando hablábamos de esto con Mariana, dijo un dicho perfecto, es un dicho antiguo, la letra con sangre entra. ¿Por qué? Porque cuando yo era ya graduada en psicología, ya estaba graduada en psicología, un paciente había llevado a sus hijos a vivir a Francia, o sea, se había mudado a la familia a Francia y en el colegio en donde llevaba a sus hijos todavía les pegaban en las manos con una vara cuando los chicos no cumplían con lo que se esperaba de la disciplina. La letra con sangre no entra, no entra, pero con autoindulgencia tampoco. O sea, con decir, bueno, lo hago después, bueno, estudió, pero el chico no puede estar tanto tiempo encerrado en el cuarto estudiando. Sí, el chico puede y debe. Y el perro debe levantarse cuando yo digo que se levante. ¿Cómo lo he logrado? Pegándole? No, en absoluto. Mostrándole que la que manda en casa soy yo, porque si manda el perro, no tengo veterinario que lo atienda, por ejemplo. Entonces, en este momento él va a hacer acupuntura, por ejemplo. Bueno, va a hacer lo que yo le digo, subí a la camilla, acostate y te quedas quieto. ¿Por qué? Porque si no se muere. Tan técnico como ese. Eso. ¿Es con qué? Con amor y rigor. Y el rigor es el que tiene más lucidez es el que manda. No solamente porque sea más grande, sino porque está al mando de esa educación. Y el chico, el perro, el adolescente tiene que tener respeto a esa autoridad. Lo cual en las escuelas hoy, por lo menos en Argentina, no se enseña. Los padres van, les quiero contar, para vergüenza de mi patria y para vergüenza de mi época, los padres van y les pegan a los maestros. Hay maestros que han sido agredidos físicamente por los padres por poner autoridad hacia el chico. O sea, porque el chico ha hecho algo que está mal y los maestros los han retado y bueno, los padres totalmente sacados y sin disciplina también, sin educación emocional, no hay filtro, entonces discuten con el maestro y les pegan. Mal, de ninguna manera, es bien, pero ha habido lesiones graves hacia maestros, maestros y profesores. Entonces, si tenemos, redondeo Rosita, si tenemos una sociedad en este momento en varios países, porque yo estoy en contacto con gente de distintos países y creo que esta pregunta nace de México que padecen lo mismo y no somos los únicos dos países. Estamos confundidos entre lo que es disciplina y despiadado, autodisciplina y autodespiadado. Permisos y libertad con autoindulgencia y hacer lo que quieras y no tengas filtro, hacer lo que sentís y si no te gusta no lo hagas. Entonces, bueno, no, la vida no funciona así. Si estamos criando así, ¿qué vamos a tener? Yo les digo ya qué vamos a tener. Se los anticipo diez años antes. Un adulto desgraciado, fracasado, sin tolerancia a la frustración, que no va a poder acriar a sus hijos si los tiene, ni a su perro si lo tiene, ni a sí mismo. Y si ahora lo ejercemos con nosotros mismos, la imposibilidad de concretar futuro. No vamos a poder terminar una carrera, por ejemplo, si somos demasiado autoindulgentes y también si somos muy despiadados, vamos a lograr algo que los animales no tienen. Los animales no tienen infartos, por ejemplo. ¿Por qué no tienen infarto? Porque no se autopresionan, no tienen imaginario donde me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Entonces, los seres humanos nos exigimos de manera tal que la persona muera infartada en el trabajo, muera infartada en el gimnasio, muera infartada en su casa. y hay una epidemia de ACV. ¿Por qué? Por la mala alimentación, todo lo que ya sabemos, pero en este punto porque oscilamos entre la autoindulgencia y el reventarnos en el gimnasio o en el trabajo. Entonces, atención para autoobservarnos cuando, en esa cordillera, yo estoy señalando como un punto medio. A la izquierda puse en mi visión la autoindulgencia excesiva y a mi derecha puse la disciplina que no se llama disciplina, se llama ser despiadado con uno mismo. En esa cordillera del centro está el punto medio donde hay una disciplina amorosa como sería para criar a un perro, para criar a un niño, a un gato, el gato va a hacer lo que se le da la gana, ya está, no lo voy a poner en la lista, pero sí a otros animales de compañía, los caballos, por ejemplo, toda esa brutalidad que vemos en lo que llaman jineteadas, que es la vergüenza de mi patria, la vergüenza de mi patria, las jineteadas, perdón, no se me enojen los que adoran las jineteadas, hay negocio detrás y a ningún animal se lo fustea y se le pega hasta que caiga de nuca y se mate, o sea, ojalá yo pueda irme de esta patria habiéndose abolido por derecho, por una ley que prohíbe eso, que es la ley de protección animal, así como en España están muriendo las plazas de toros, no es tradición, las tradiciones cuáles tienen que acabar, entonces eso sería del lado de la disciplina y ahí el caballo muere, revienta o se cae y se desnuca, entonces eso es brutalidad y estamos en un país donde se está tratando de enseñar a los chicos que la brutalidad no debe existir en ningún tipo de vínculo, en el vínculo con un animal es cruel, es espantoso y estamos acostumbrados a eso y encima vanagloriarnos de eso como en España ya se dejan de vanagloriar de que la tauromaquia en las plazas de toros es cultura, tradición y bello, no, no es ni tradición ni cultura ni bello, es bestialidad, brutalidad, las bestias no hacen eso, entonces eso está del lado derecho y el humano está del lado izquierdo autoindulgente poniéndole nombres estéticos a lo que es simplemente brutalidad, así que bueno, me agarró la pasión, pero ustedes ya me conocen, me ayudás Rob a parar por favor, como no, vos tomate tranquila tu agüita con limón, mi agüita caliente con limón, vas a necesitar un poco más te aclaro, estoy bien en un tercio de taza, muy bien, además ahora se viene la tanda publicitaria que es un ratito y queda en el aire esto de ser despiadados consigo mismo, ¿entra en el nivel de exigencia lo que vos decías recién, o estar de un lado o del otro, o ser tipo holgazán o dedicarse a excesivas actividades, eso por un lado, que podemos nombrar qué sé yo, la actividad física, ser un apasionado hasta loco por una actividad física, por otro lado, dentro del ser despiadado, la autoflagelación, qué papel juega. Ok, pondría para la después de la tanda junto a la palabra autoflagelación que me encanta, autosaboteo, ahí está, autosabotaje, un buen día, y quisiera saber si la psicología transpersonal tiene una mirada hacia esta indisciplina que tenemos los latinoamericanos que vivimos en el suelo, ¿sí? Oh, sí. Bien. Ahí vamos, gracias. No, al contrario, gracias a vos. Seguimos a través de FM Nuestra en esta habitual columna del día martes en el cual nos encontramos con la licenciada en psicología Virginia Gawel que hoy habla sobre ser despiadados consigo mismo. Querría, perfectamente, querría agregar una pregunta que me hacía recién Zoe, ¿podés hacerla al aire así juntamos todo? Bueno, mi pregunta era cómo encontrar ese punto medio, cómo salir del o no hago nada o hago todo y me termino lastimando y se relaciona con la pregunta de Rosita, me autoflagelo, entonces, cómo encontrar ese punto medio para no dejarnos de lado ni tampoco sobrecargarnos. Es muy importante porque va todo junto, en verdad, la educación desde chiquititos en la escuela debieran educarnos para encontrar ese punto medio, es más, por ahí es una mala noticia esto que digo, pero cuando yo era chiquita había eso, nos ayudaban a encontrar el punto medio, había disciplina en la escuela y había cariño también, sin embargo, algo falló en la educación porque yo me produjo una fibromialgia a expensas de autoflagelarme, yo iba a una escuela a los 19 años, 20 años, 22 años, iba a una escuela de enseñanza de temas transpersonales en donde, por ejemplo, hacíamos construcciones solidarias y hacíamos huerta orgánica y era desde que sale el sol hasta las 12 de la noche hasta que el cuerpo desfallezca, cuando se desfallece seguís y hay un momento en donde viene lo que se llama el segundo aliento que es como una droga realmente, ¿por qué? porque esa energía es la que el cuerpo tiene para salvarnos si hay una peste, para sobrellevar adelante una enfermedad, entonces estoy consumiendo en un deporte extremo o en un sobreuso de mi sistema una energía que está destinada a otra cosa y lo que pasa en el sistema nervioso es que se rompe, se rompe un circuito natural que preserva esa energía, entonces eso sería para una situación extrema que uno la use pero como algo habitual se rompe, el que trabaja además el que se excede en el gimnasio el que se excede en responsabilidades el que estudia en extremo se queda en blanco el estudiante que no sabe regular su estudio y que estudia hasta el día anterior al examen hasta reventar se queda en blanco ¿por qué? porque está usando su cerebro hasta quemarlo literalmente para estudiar hay que estudiar hasta el día anterior al examen y después descansar y dormir dormir muy bien esa noche el inconsciente va a procesar la información y al día siguiente vamos a dar un buen examen entonces ¿cómo se encuentra ese punto medio? yo diría podría decir primero cómo fui encontrándolo yo y además me lo enseñó el cuerpo porque tener fibromialgia es si alguien tuvo una anestesia en el paladar cuando fue al dentista es que duelan los nervios de esa manera todo el día todos los días a mí en mi caso durante 30 años y en este momento estoy fantásticamente bien pero con mucho trabajo y parte del trabajo fue aprender que yo vivo en un animal yo vivo en un mamífero yo no soy este mamífero este mamífero se va a morir y se va a pudrir o se va a convertir en cenizas yo no o lo que llamo yo eso que lo anima no pero vivo en un animal entonces yo adoro a los animales como todo el mundo que me conoce sabe aprendí que el punto medio está en no hacer con mi sistema nada que no haría con mi perro entonces tomaría como equilibrio un perro como mi perro que pesa como un humano pero es mayor ya tiene 10 años para su edad sería un adulto grande entonces yo no puedo sacarlo a correr digo bueno vamos a mantener tu elasticidad vamos a salir a correr 15 vueltas a la manzana porque sería cruel hay un punto en donde uno tiene que darse cuenta y es esto la autoflagelación en que uno está siendo cruel consigo mismo cuál es la resultante que duele que estoy absolutamente agotada que no soy feliz hay una felicidad aparente en la disciplina extrema pero ¿sabes? el punto medio te vas a dar cuenta porque no pasas de polo a polo o sea esto de voy al gimnasio 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 y después no quiero nada no sirvo para nada estudio 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 y después quedo absolutamente tirada en la cama y absolutamente arruinada o sea la autoflagelación hace que uno pase al otro polo y el otro polo es si no me accidento que yo cumplí ese requisito me enfermo cuando yo me enferme lo que hice es doblegar la apuesta por mucho tiempo me siento mal pues perdón jodete le decía al cuerpo trabaja más te sentís mal no importa entonces yo he dado yo me entrené cuando era jovencita por ejemplo cuando el dolor es extremo se producen vómitos porque el cerebro está colapsado yo podía escuchar al paciente atender siete o diez pacientes en el día aguantar y como un faquir vomitar entre paciente y paciente o sea respirar 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 o sea eso es demente ¿por qué? porque entendía que eso es la disciplina cuando la disciplina es autoflagelante es enfermedad y cuando del otro lado vos dijiste esto del holgazán que es muy común en América Latina cuando quedo en esa autoindulgencia del otro lado algo en mí sabe del lado de la autoindulgencia hay mucha autojustificación y empiezo a ver que todos mis proyectos se desmoronan porque los voy posponiendo y me autojustifico hoy no porque hay demasiado frío ayer ya lo hice entonces como de más no hago ejercicio yo me saco a caminar pero tengo una prótesis en un pie no puedo salir a correr y no puedo caminar más de media hora 40 minutos si hago más que eso el dolor me avisa entonces yo no me hago a mí lo que no le haría a mi perro entonces me pongo a descansar a la tarde cuido mi postura como cuido la de él no le exijo hacer un ejercicio físico que él no puede y no le doy a comer cualquier cosa por más que él me pida no se lo doy porque sé que le va a hacer mal entonces aprendí a hacer eso y cuando era terapeuta que ahora soy solo docente y conferencista y escribo y hago radio a mis pacientes yo les decía si no tenés un perro adoptá uno adoptá uno que esté a tu tamaño un chihuahua o alguien grande depende del tipo de casa y el tiempo que tengas y si no pedí prestado un perro y sacalo a pasear y fíjate cómo si vos haces algo de lo que vos haces contigo y le haces mal al perro no lo hagas más contigo entonces es eso cómo se llama amor amor es criar autocriarse con amor y cómo es el amor y el amor en la crianza y en la autoeducación es un poco de las dos cosas es el camino del medio entonces hagamos esto estudiás hasta las 10 y después tenés tiempo para mirar algún video que te guste o para salir a jugar eso sería un buen papá una buena mamá entonces cuando vos vas creciendo como ahora que tenés 17 años y sos una genia porque estás haciendo radio y un montón de cosas interesantes ahora va pasando algo impactante que es lo que preguntaba nuestro amigo de México empiezo a autocriarme y al autocriarme tengo que ser mi papá y mi mamá y tengo que decidir yo hasta qué hora quedarme en la noche hasta cuánto ir al gimnasio y decir si me empieza a doler no está bueno hay un punto de dolor que es chiquitito así o sea que cuando uno hace fisiatría rehabilitación lo que te dicen es hasta que te duela un chiquitito así porque significa que tonificaste el músculo entonces uno cuenta hasta qué hora puede hacer eso cuando tonificas un músculo que estuvo por ejemplo quieto por un accidente es un chiquitito de dolor porque ya lo estiraste un poquitito más lo elongaste un poquito más lo tonificaste un poquito más más de eso lo vas a lastimar entonces pero yo le decía en el receso en la tanda uno va viendo cuál es el punto medio a medida que uno va viendo el error o sea entrené una hora más entonces bueno hoy estoy hecha pelota y voy a pasar al otro lado del péndulo la disciplina es eso es cumplir con los propósitos que uno tiene que sean propósitos razonables y estar muy atento a cuando me lo autosaboteo el autosabotaje es parte del desamor de sí quien tenga ganas de googlear esto va a encontrar otras columnas que hicimos ponen virginia gawel no por hacerme publicidad a mí misma porque no funciono así sino porque así lo van a encontrar en las columnas hay columnas escritas y columnas que hemos hecho con rosita buscan la palabra maitri maitri con i latina maitri es una palabra hermosa que significa amistad incondicional consigo mismo si vos cuidás a una amiga si vos cuidás podríamos pasar al rubro amigos si vos sabés que la vas a cuidar le vas a decir para de estudiar corazón no salís en todo el fin de semana no comiste te alimentaste con pizza durante todo el fin de semana salí vamos y nos ventilamos es tu última materia bueno salimos parás ahora si no para vos te hago parar te cierro todo te apago te corto la luz pero salimos de acá no podés estar encerrada o sea a una amiga la vas a cuidar así no te dejes tratar así por él a un amigo no te dejes tratar así por ella entonces la cuidarías y ese autocuidado es el que en latinoamérica no nos enseñan pero tengo que decir también por ejemplo que hay hay un lamento no cordonen porque es un nombre japonés pero si buscan conferencista colombiano japonés colombiano barra japonés hay un conferencista con padres japoneses nacido en colombia que tiene las dos culturas entonces conoce de latinoamérica que llegamos tarde ya estoy llegando y está saliendo de casa entonces las 10 pueden ser 10 y media también entonces si el japonés llega antes y tiene un nivel de autodisciplina en que a veces se lastima y donde no hay tanto afecto entonces él hace grupos de japoneses que van a colombia aprender a abrazarse aprender un poquito de autoindulgencia si llegas una vez 10 y 40 nadie va a morir te podemos esperar 10 minutos ¿por qué? porque la autodisciplina hace que la persona se arruine la vida la autodisciplina extrema inclusive en Japón da eficiencia pero pierde el afecto y pierde la noción de amor a sí mismo pero también la autoindulgencia extrema donde uno bueno a las 10 puede ser las 11 y si no lo entrego el lunes lo entrego el miércoles y si no voy al gimnasio ni mañana ni pasado hay un meme que dice otra vez no fui al gimnasio y van 35 años o sea no es eso no es eso entonces bueno hacerse propósitos sensatos criarse a sí mismo con el mismo amor que lo hace uno con un perro con la misma disciplina que uno lo haría si tuviese un perro peligroso los hermanos de mi perro Tao no han vivido porque no han tenido disciplina no han tenido cuidado y una vez casi matan a un jardinero entonces ¿por qué? porque no estaban disciplinados en cuidar a un humano Tao entiende la palabra no clarísimo y yo no preciso pegarle a mi perro ni nada es con la voz no levantate levantate te levantas ahora y es clarísimo y mando yo porque si mando un perro 53 kilos estoy en el horno y en una casa uno puede ver que manda un niño de 4 años que no quiere comer eso que quiere comer galletitas dulces que quiere comer basura porque a los niños básicamente se le da ¿qué se le da a un niño en Latinoamérica? basura comida salada con alto tenor graso yo veía permiso Gabriel yo veía hoy Gabriel come lo que quieras en casa ¿puedo contar? Gabriel agarró unas galletitas con cereales que eligió ayer una palta y estaba ahí él comiendo galletitas untadas en palta y me dijo ¿les puedo poner sal? tengo sal marina claro que sí fíjate agárrala de ahí y bueno y con su tiempo libre ¿qué hace? y lee y de pronto sale y juega y de pronto ve un video interesante y de pronto charlamos entonces vamos a hacer radio juntos y viene a hacer algo interesante porque es un chico que está criado con un margen de libertad y esa libertad está clarita y él sabe porque prefiere paltas que la yo para una de las veces que vino compré mantecol a mí me encanta el mantecol porque no como con gluten es una golosina que es más o menos sana y dijo no, mantecol no tiene un montón de grasa y no es obsesivo es un chico que sabe comer sabe comer y cómo fue educado en libertad pero con disciplina Mariana chapó así que bueno esto sería todo por hoy voy a agregar solo un dato vos hablaste recién de la alimentación indisciplinada que tenemos los latinoamericanos no todos obvio hay excepciones y en el país del norte ¿qué me contás? en el país del norte norte ayer vimos a Jim Gaffigan mi estandapero preferido Jim Gaffigan que hace una denuncia de todos los vicios alimentarios y de toda clase que tiene el gran país del norte en este momento el vicio hasta tiene forma de presidente o sea que en el gran país del norte se acabó creó el orgullo de ser América con todo respeto porque parece que debajo de América hay otra América claro entonces el gran país del norte ha votado un presidente que ha sido junto con Hitler el más nefasto en la historia de la humanidad y no sé pronto le va a ganar en el ranking o sea que es una persona realmente increíblemente espantosa entonces en el gran país del norte la disciplina está mal entendida también o sea no es un lugar donde podemos mirar para entender de qué se trata en tanto que recién cuando tengo que contar y redondeando escuchábamos detrás de la puerta las noticias que daba Rosita porque me encanta y porque estaba la puerta cerrada entonces estábamos los tres escuchando y cuando dijo que en su barrio en el municipio no hay cestos de papeles pero tampoco hay basura y yo digo ay está cambiando Luján está cambiando Argentina claro dice Milagros desde Ámsterdam y Zoe dijo le voy a decir a Milagros que me lleve para allá o sea sí claro no estaba hablando de Argentina pero uno ve que los norteamericanos también hacen eso tenemos que aprender de los mejores países lo mejor que los países tengan no hace falta deliberar tanto en el Senado miremos si ya resolvieron otros países eso sobre todo las leyes que hoy se debaten o sea que bueno si el país no dicta leyes que nos lleven hacia el medio de todo esto si la educación es laxa o es una porquería uno tiene que poder educar fuera del sistema a los chicos inclusive siendo docente fuera del sistema gran parte de esto es nuestra responsabilidad porque totalmente es de todos en realidad totalmente en el último congreso cierro con esto Rosita quien tenga ganas de ver el último congreso de educación emocional que hubo en el CSK en septiembre del año pasado en noviembre del año pasado lo pueden ver en la página de una fundación a la que pertenezco que se llama vivir agradecidos ahí está filmado gratuito con acceso a todo el mundo y traducido al español y al final el congreso se cerró con tres docentes argentinos que hablaban de todo esto parte de la educación emocional es una disciplina alegre y lo que dijo un docente que me encantó fue que si la ley de educación emocional todavía no existe que solo existen corrientes en Argentina pueden googlearlo pues tenemos que educar fuera del sistema si no existe como materia en el recreo ok en este recreo nos reunimos y hablamos de cómo te sentís vos qué sentís vos hagamos algo para educar emocionalmente a los chicos tangencialmente introduzcamos eso en biología introduzcamoslo en historia pero introduzcamos educación emocional fuera del sistema si el sistema no nos ayuda esa es la rebelión de la gentileza esa es nuestra revolución la revolución de la gentileza y de una educación emocional que nos permita ser felices hay una ventaja hay una ventaja que tiene esta columna Virginia es que cada persona que manifiesta escucharla además manifiesta que la comparte en cientos de amigos así que qué bonito super multiplica la vamos a subir esta semana así que los que quieran luego compartirlo la vamos a subir ahora ya vamos a estar al día y cerraría diciendo yo estoy aprendiendo todavía yo no soy una maestra iluminada pero se darán cuenta de que lo enfático y la vemencia con la que hablo si yo con esto ejerciera la agresividad quedarían fulminados toda mi familia todos mis vecinos cosa que no sucede venturosamente pero lo que aprendí es no autoflagelarme también yo he sido horrible conmigo misma por eso les pido que si les interesa googleen la palabra maitri porque yo suelo decir me odié a mí misma y no fui correspondida pero tuve que pagar con salud física con un montón de elecciones equivocadas de pareja por ejemplo sobre todo es un rubro en el que me he especializado en elegir mal pareja tercericé el maltrato además de maltratarme yo conseguí quien lo hiciera desde afuera y fui muy eficaz en eso entonces bueno no estoy iluminada pero justo por eso por ahí les puedo contar en el mismo idioma de lo que nos pasa a todos y poder usar esta energía para algo bello que es comunicarnos con nosotros entre nosotros así que gracias Rosita gracias Andrea gracias Zoe gracias Gabriel gracias Mariana gracias escuchantes queridos gracias por las preguntas a nuestros amigos de México les doy mi corazón gracias Virginia y ¡Gracias!